... 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 ¿Tiene cemento? No. ¿Y cuánto quieras? No se tiene este jugo. Lea un cachito de pan. Este jugo es un poco cachito de pan. Se cae. Se cae. ¿Qué le pasa a todo? Se cae. Mamá, hija, es cierto. Digo, de hielo no se lo voy a comprar. Todo lo de hielo, pero de eso se lo voy a comprar. ¡Valón! ¡Oye, hablas, hablas, chicos! Nosotros nos estamos ganando. Nosotros nos estamos ganando. Ríete. El tío me va... El tío me está apuntando a mí con el chupán. Mira. ¿Qué quiere? Agüita. No quiero que salgan a cámaras. Pero dicen ya dentro de sus hijos, mamá, ¿qué piensas hacer de comer? Nuestras Coca-Cola, nuestras cosas. Digo, mira, no sé qué capital que se puede dejar. Es que sí, mamá. Mira. Para los niños de películas, dale. Pero a esa hay que meter una cinta, ¿no? No, es que esta, o sea, viene pequeña. ¿No la habéis vendido desde primera? Y luego viene un adoptador que tú, esa pequeña, la metes en una de vídeo. Pues ya luego, ¿cómo lo vís en la televisión? Digo, también, ¿eh? Pero, no sé, ahí no viene la cinta, ¿verdad? Sí, ya solamente iba ahí dentro. Nosotros no sabíamos si había venido seguro, ¿no? Y... Claro, Mónica tiene nada. Ah, sí, sí. Ah, sí ha venido. Mira, Lory. Ah, sí ha venido que nos coja la procesión. Ay, eso es más que... ¿Cómo vives a venir a San José? Que no venimos casi ningún año. Y este año estaba mi suegra mala, a mí no me parecía bonito. ¿Y cómo está tu suegra? No, está bien. Pero entonces... ¿Cómo anda bien eso? No, entonces era la muleta, pero va muy bien. Pero es que entonces estábamos en el hospital. Con la... En aquellos días le dieron la noticia que... Que a lo mejor han tenido para hacer la vesícula y entonces... ¿No creemos todo? No me parecía bien. ¿No creemos todo? Mira, me parecía la siguiente y vamos a venir a recoger... La sed y las cosas. No, con mi piso te lo tienes que llevar a Madrid. No, no, pero me ha centrado un poco. Ha crecido. Está más alto Alejandro. Ya no es tan lindo. Es un hombre. Pero... Tiene una pierna que va en el mar del capital de Donal. No, pero yo quiero ver el gasto y ya no quieren. No, pero yo quiero ver el gasto y ya no quieren. Para que soframos. Yo el próximo día me compro un bizcoche y me traigo aquí en el bolsillo. De la menos. Pero con tronco. ¿Qué pasa? ¿Que no has comido hoy? Ya todo. Si sabes... Si sabes para la visita. De lo que sea. A ver, yo también tengo. No, no me va a venir. A ver si... No, no. No, no. No, no. Pero que... ¿No lo pasas para bien? No, 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 no. A mí me resultan las chuletas. ¿Cuántas chuletas para comprar? Yo con tres chuletas me arreglo así. Yo tengo otro problema. No, no, no. Aquí se habla de chuletada. Pues chuletadas son chuletas. El que no le gusten, pues no vayan. Entonces mi hermano se queda sin mover porque yo no había pagado las tuyas. Mi hermano que suma la culpa. No, tampoco. Yo voy a pagar a las mías. Pero muchas veces con cinco mil pesetas tenemos 25 kilos de chuletas. No hay nada. No hay nada. ¿Había dos pesetas? ¿Y para dos personas que coman bien? Y para una que coma bastante bien. ¿Aquí hay números que he cogido? ¿Quién me ha cogido? No hay. ¿Los palabras no se las lleven bien? ¿Los palabras no se las lleven bien? ¿Los palabras no se las lleven bien? ¿Los palabras 5.000 pedagas? ¿Los palabras no se las lleven bien? Bueno, es que viene la parte que nos la lleven bien. ¿Sabes? María habla. Ah, ¿que hablen? Claro. Bueno, hablen. Pues tío, yo no sé qué decirte. Porque es que hay que ver las rachas que tenemos de temporal. y ahora con esto de los turistas pues tú no sabes lo bien que tal que vienen algunos turistas que parecen marqueses como si no hubieran sido de Benquerencia así que pero en general hay que un paso maleluya como se decía el cura y esta como se llama es una cosa que no es como otra cosa pero si te ves mal algún día que si no lo quieres lo puedes vender y si no lo regalas ven Cristina vete ya puede enfragarte me cago en 10 ¿dónde ves mi hermano? ¿dónde vas con esto? con lo trate luego me preguntan por ellos hola ven aquí ven 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 mira, 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 mira mira y hola y hola y hola veamos a mi hermano ¿verdad? y la dios le digo yo ¿hasta esa amiga? mira tuya porque los papás eran amigos claro ¿amigos? y adiós, adiós y hola los carneos que me tenían metían por una bicicleta se subían en la bicicleta y se caían a la cuneta ¿quién? el borcelito y este mi hermano cuando éramos jóvenes chis mira ¿qué tiene la tía ahí? niña para que salga más así echa otro repertorio uy madre este manordo ¿eh? a mí lo que me gustan es que nunca me acuerdo de comprar amigo José el que no quiere venir aquí al pueblo habla habla venga di José Dito di José Dito ¿dónde está? Llorito ahí está no quiere venir que lo veo yo en el vídeo de la boda de mis papás y le desconten o no lo hemos vuelto a ver díselo yo siempre cuento ¿tienes la niña que tiene? ¿tienes la nena? muy bien él está más o menos tiene 6 años ¿tienes la nena? 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 ahí claro ¿tienes la nena? ¿tienes la nena? ¿tienes muchos recuerdos? díselo dale la del teclo tiene muchos recuerdos Y a ver cuándo vienes. Y a ver cuándo vienes. Ah, que te pica ahí. ¿Qué, cómo es eso? Bien. ¿Esto es lo que hay que hacerle una visita? Fíjate, natural. Cada vez está más joven, Manuel. Y decía la Inés del Rata, Dice, ¿cómo están tus muchachos? Dice, con dos arambeques y lo bien que están. Y lo bien que están. Vamos, atiende a la luta Manolo, ¿eh? Ya la ha saludado. Yo la he visto ya. Así que, por eso, que con los arrastros que hemos pasado y que ahora... Ahora, en lo que se ha perdido es... Nada más que dolores. La relación familia. Anda... La familia ya no nos conoce. Lo que se ha ganado una cosa... Es que hoy no da tiempo. Ni a las madres... Están con sus hijos. ¿Cuánta coña? Tengo mis jóvenes trabajando... Pero lo que se ha ganado una cosa... Se ha perdido nunca. Natural. Es el único que me ha perdido. Es el único que me ha perdido. Ven aquí, ven. ¿Eh? Mira, qué cosa fea. Este me ha perdido, ¿verdad? Sí. 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 Cuave yo con losçao. Que si usted no se derrame... Crece no se derrame... He con ellos, ¿qué ha salido? Mira. Que voy a salir con los pibesos. Cuanta aquí. Cuanta aquí y el cate quis esto. Hola... ¿Cuántos tienen el calcetín en el tío? ¿Coele los calcetín en el tío? Con a zaula... Con a zaula así, Hola... Hola... ¿Quifo tiene eso en China? Uaaa... ¡Uy! ¿Cuántas im Sistema? Uno... Hola... Hola. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo vas a estar en el cole? ¿Cómo se ve en el cole? ¿Y la boquita dónde la tienes? ¿Dónde tienes la boquita? ¿Dónde tienes la boquita? ¿Dónde tienes la boquita? Dígalo que hay aquí. ¿Dígale? Manolo, vente aquí, ven. ¿Qué? Quítate la mano de la boca. Mañana va a rayar. ¿Qué pica aquí? Ah, que te pica ahí. ¿Pero no te has dejado ahí? No, siempre... Así, diez puestecitas, sí. ¡Qué guapo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Hola! Amigo José. Amigo José. Quítate la mano de la boca. ¿No será el Nuevo Madrid? Jajaja. ¿El Manolo? Tormenta. ¿Cómo va a salir la televisión? Cuidado, eh. Ya sabes que... ¿Qué va a salir? Cuidado. Ya sabes, gracias. Dile a Dios. Dile a Dios. Dile a Dios, por favor. Dile a Dios, por favor. Díale un besito. Más grande. Más grande. De cuidado, eh. Más grande, Cristina. Dile a Dios. Dile a Dios. Dile a Dios. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Uy, ahora me pico con el simulante a mí también. Toma, respira. Ay, qué demonios. Nos va a llevar a Madrid, Manolo. Nos va a llevar a Manolo a Madrid. A los espejos tan bonitos. Ay, qué demonios. ¿Y Juan dice un viejo allí o qué? Que cuando se venía en otro oído que iba a venir todo ese fin, no se queda por ellos, ¿no? Sí, ellos. Dicen lo que quieran. La verdad es que están los buenos. Aquellos son una cara, sí. ¿Aquellos? Aquellos son una ola, como decía Ramiro. Ah, muy bien. Por el acto de nero. ¿Qué decía Ramiro? Está hablando desde el acto de nero del día. Uy, no lo sabe. Qué pena. Por Dios. Esto va a dar a la puerta. Ah, 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 ah. Yo puse el canal sur y enseguida, enseguida, pa' dolar. La cocina está bastante, ¿eh? Bueno, venga. A ver, ese es mi. Tres. ¿Usted qué crees que las tenías tú? Tres. Están cerradas renovadas ahí. Venga. Mijita, enséñate. No, no, no. ¿Ahora que se va? Ahora que se va. Ahora que se va. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Solo쉬�igue esta toda. No pasa nada. Hay una perioma que estamos aquí con nosotros. Hay una perioma que acabamos en favor. Gracias.